Dale, la que dijo acá. Ah, cambiaste de voz rotundamente. No me la esperaba. Los marplatenses decimos acá con voz de mujer. ¿Se mueren? Pará, pará, pará. Se dedico a la misma voz. Mantené una personalidad. ¿Los zánganos cuáles son? Los machos de la sabedad. ¿De las abejas? Ah, ahí va, ahí va. ¿Y por qué mi mamá me decía, sos un zángano? Si nunca fecundé a nadie. ¿Que cuando fecundan a la reina, la quedan los zánganos? Es como, ya hice todo lo que tenía que hacer. ¿Pierden el pene? Es como... Disculpa, reina. Como en el boliche, reina. ¿Reina? ¿Sabés que me dejé algo? No te quiero joder, pero me dejé algo ayer. Sí. Ah, te lo trajiste en una libretita. ¡Se trajo una libretita! ¿Qué trajiste ahí? ¿Qué es esto? ¿Qué me trajeron regalos? Gracias. ¿Qué es esto? Golosinas. Golosinas, porque fue mi cumpleaños, ¿cierto? Gracias. ¡No, mirá! M&M, alfajores, Oreo. Yo no puedo comer azúcar ni harina de trío, pero... Así voy a cumplir lo de ser un zángano y morirme con esto. No, te agradezco mucho y ahora voy a leer esto y te agradezco. ¿Y vos qué? No le saques el protagonismo a ella. Gracias. Gracias. Pero qué tesoros que son. Nada, gracias. ¿Y vas a leer tu libretita ahora? Dale, pará que voy a dejar esto allá. Mientras vos hablá que yo te oigo. ¿Alguien se rió como un delfín ahí? ¿Sí, no? ¿Lo escuchamos todos? Vamos a terminar el show rápido, así vuelve al mar. Por Dios. Sí, te escucho. En Estados Unidos, antes que se inventara el papel higiénico, se limpiaban con ajas de maíz. Con hojas de... Maíz. Maíz. Eso era lo que me tenías que haber traído, que eso puedo. Y supongo que raspa eso. Ah, no, pará. Con hojas de maíz. O sea, no con papel de maíz. Con las hojas del choclo se limpiaban. ¿Eso me estás diciendo? ¡Mamma mía! No quiero ser escatológico, pero es una forma de volver a unirlos, porque siempre sale choclo. Es como... No como choclo hace un mes, choclo. El granito se las ingenia. Me encantó que te trajiste una libretita. Me das mucha ternura. ¿Tenés alguno más ahí escrito? Ese me gustó. Dale. El gorro de un chef tiene 100 pliegues representando las 100 maneras que existen de cocinar un huevo. Lo sabía, sí. Lo que no sé... Dice que el gorro del chef para los pobres de arriba. El gorro... No sé si hay acá un chef. Acá. A ver. Yo conozco cuatro formas de cocinar un huevo. ¿Vos tres conocés? Sé más que una chef. Yo creo que los pliegues del gorro en realidad son para que a contraluz no se vea la ratita que lo maneja de adentro. Es un caso real ese. ¿Tenés otro más? No quiero que hayas desperdiciado escribir en esa libretita. ¿Tenés un montón? Dale. Ellos vayan si quieren ustedes. Tiene que hacer un... Porque mirá que ya me tiraron muchos datos. El del maíz, bien. El otro me lo habían tirado. Vamos a ver si desempatás. El botón para saltearse la intro de Netflix se usa 136 millones de veces y ahorra 195 años de tiempo cada día. No. El botón de saltear la intro, el skip intro para los que no tienen inglés o saltear intro para los que no. Se ahorra 196... 136 millones... No. Pará. Skip. Skip. 195 años por día. 195 años por día. De tanta gente que ve Netflix y que no quiere ver la intro. Hay mucha gente que labura en diseño de multimedial que se quema la cabeza haciendo una intro hermosa. Y como, ¡ay, qué lindo es el skip intro! Sí, sí, muy lindo. A ver cómo empieza. Quiero ver que empiece. No tengo ganas de pensar. Porque en realidad cuando vemos algo es para... Es por lo que estamos acá hoy en realidad, que es para posponer las cosas que no tenemos resueltas y que en terapia no estamos pudiendo charlar. Es como, tengo pensamientos... Es como, tengo pensamientos... Risas, risas. ¡Cállate tú, demonio! Vete atrás que voy a ver un capítulo de... Vick and Morty. Y de repente estás como, ¡ah, está buenísimo eso! Y de repente empezás a pensar, no, no me quieren realmente. No soy el... No soy quien yo quería ser. ¡Esquip intro! ¡Esquip intro! ¡Dale, empezá! ¡Dale! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo los veía cuando estaba por salir, que ponían una música y la ponían más fuerte y apagan la música y ustedes estaban como, ¡esquip intro, esquip intro, saltear intros, empiecen, empiecen, que no quiero pensar! Por acá había alguien. Vos, niño. Niño que tiene más de 13 años porque si no, no podía haber entrado. Decí que sí. Así legalmente estamos permitidos a charlar. Ahí está, la mamá dijo que sí. Que la mamá es más chica que yo, la puta madre. Sí, dale. Más de 40% de sus dos operaciones. ¡Vamos! Lo dijo con muy poca fuerza, ¿viste? ¡Vamos! Pero me estás contando a las vacas, ahí. Yo creo que la mayoría, creo que nos gustaría ser veganos, pero es como, ¡qué paja! ¡Qué hamburguesita! La comida rápida es el saltear intro de las dietas. Podría ser una ensalada, una hamburguesa. A una ensalada, tomate, lechuga, abajo una hamburguesa, arriba dos panes y las papas cuentan como ensalada. Yo creo que es esa, la respuesta es el veganismo. No sé a qué pregunta, pero... Yo estoy esperando que todos ustedes sean y después me paso. Quiero que me cuenten después. No sé si la que gritó ahí todavía tiene un poquitito de fuerza. Está con el suero ahí. No prendan la luz de golpe que se te queman los párpados. No, pero claramente, sí, claramente ese es el camino. Yo estoy tomando un atajo. Veo a muchos con las manos levantadas. No sé si saben, yo esto lo estoy filmando, yo después subo estos videítos y los comparto. Y hace rato que lo vengo haciendo y ya subí muchos. ¿Hay gente que se vio un par y me trajo algo nuevo? Muy bien, me gusta que lo hayan mancado, dale. Te discrimina sola vos, mamá. Levantó así un celular robado de al lado. El organismo del perezoso deja de funcionar a las dos semanas de que murió. ¿A las dos semanas de que murió? ¿Hasta para eso es pa... Pero... Es buenísimo, chabón. Es como, nos morimos. Bueno. Ahora voy. El perezoso es la representación del un ratito más a la mañana. Esnucea la muerte. Como, diez minutitos más, diez minutitos más. Se lo están comiendo, ¿qué? ¿Querés? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? Pero estaba hablando de la dinámica, la entendiste. Es hablamos un rato sobre cada dato y después vuelvo a preguntar quién lo tiene y ahí llegaba tu turno. Vas a esperar un momentito y ahora va a él que levantó la mano. Sí. El de camisa beige. ¿Es beige eso? Soy completamente altónico. Ese es un dato curioso. Sí. En finales del siglo pasado, la forma de hacer el helado sabor vainilla era con una secreción de salida. El culo del castor. Levantaste la mano muy seguro y me lo tiraron ocho veces ese. Subí. Ya no se me ocurren más chistes nuevos que hacer que burlarme de vos en público. Dale, vos. Sí. ¿El palomar? ¿El palomar? Fui el otro día. Fui el otro día. Ahí va para... Ah, el palomar, los de arriba. Sí. 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 La popular, le digo yo. Sí. Legalmente está permitiendo que por cada kilo de chocolate haya seis gramos de partes de insectos. ¿Por cada kilo de chocolate? O sea, yo me compro el bloc ese grande y seis gramos puede haber una cucaracha ahí tranquilamente. Es como, sí, pero lo pesan. Es como, no, no, seis gramos, sí, sí, no, es correcto, es correcto. Y lo dice eso en el prospecto, en el papel. Dice, puede incluir vestigios de maní y de langosta. Bueno, igual hace bien, en teoría, comer insectos, ¿no? ¿Cuenta como ser vegano la niña allá? ¿Comer insectos cuenta como vegano? ¿No? ¿Alguien dijo que sí acá? ¿Sí o no? No, 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 no cuenta como... Porque estaban haciendo como una movida de que quieren que comamos insectos para que no haya tanta vaca, qué sé yo, pero en definitiva los brillos están como... ¡Eh, pero eh, eh! Yo también tengo sentimiento, pa! Bueno, pero son muy chiquititos, cállate tú. La razón por la que pica el arenal cuando la comes es porque el jugo tiene enzimas que destrozan la carne y la desarman. Pero los jugos gásticos... O sea, ¿me pica porque me estoy digiriendo a mí mismo? Es como una guerra de ver quién digiere primero. O sea, yo me como el ananá y el ananá me está comiendo a mí también. ¡Ew, muy bueno! La próxima vez que me la coma el ananá lo voy a hacer más como un duelo. Es como... Ajá. Así que me quieres digerir. A ver quién lo hace más rápido. A ver, a ver, a ver. Dale, dale, la de la paciencia. Vos, sobreviviste. ¿Viste que se podía? Dale, decime. De perezoso. Ah, era de perezoso, pero ¿por qué no lo dijiste antes cuando eso...? Sí, dale. Ella dijo que ya lo habían dicho. Así que le voy a creer a ella. ¡Posta! O sea, si te van a robar la MacBook, justamente decís, ¡no te la doy nada! Y te la pones acá. Y el perezoso no la suelta. En dos semanas la vengo a retirar. Ah, perdón. Ah, batalla-muerte la que gana... Sí. Hace muchos siglos, en el Palacio de Versalles de París, estaban los reyes y los baños solamente estaban habilitados para ellos. Entonces, los cientos de trabajadores que habían tenían que hacer sus necesidades en los pasillos. ¿En los pasillos? No sé si conocen o escucharon hablar del Palacio de Versalles, pero tiene los jardines más grandes del mundo. Y ellos elegían los pasillos para cagar. Aboname la vegetación, pa. En el invierno tenían que abrir las ventanas, entonces se cagaban de frío... Se cagaban, sí. Nunca mejor dicho. Se cagaban de frío por el olor que había. Muy bueno. Entonces, todo el año tenían que vestirar porque... Porque caca. Pero es un idiotez porque había baño. Y el rey estaba como, no, acá hago solo yo. Iba pisando toda la caca de todos los sirvientes. Atrás el vestido largo, todo... Arrastrando caca de otro. Bueno, está bien. Ellos son los reyes. Sabrán. Sí, niñito. Las langostas no conocen el mar. ¿Las langostas no conocen el mar? ¿Las langostas las que viven en el mar? Porque ya están en el mar y no saben. Claro, dice. Claro, es como... Es una buena enseñanza de uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Estoy forzando una reflexión acerca de la pavada que acabás de decir. Es como que digan, nosotros no conocemos Mar del Plata. Estoy ando acá. En un palacio antiguo de muchos siglos, primero se bañaban con el rey, con la reina y así como... ¿Cómo se dice? En un palacio se bañaban a los bebés y algunos se morían por algún sitio. Claro, es como... Había que traer a los bebés para que se bañen esquivando la caca de todos los que habían. ¿Lo bañabas al guachito? Claro, iban de más viejo a más joven. No, tipo la reina real. La reina, la reina... Viejo. Ah, 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 por el más... O sea, ellos se bañaban últimos. Los de arriba. La plebe. Salía lo mismo igual las entradas de arriba. Yo los estoy cargando nada más para... Sí. Bueno, ahí arriba, apárate, ganó medio miedo el chabón de arriba. Sí. Ok, es como un expreso paquidermo. Le levantás la cola y pones así de una. Como un zundae. No es el elefante. Son unos roedorcitos. El elefante... Creo que no, ¿eh? Que creo que tomaste caca, amigo. Te recagaron, choc. Gente, buenas, gracias. Muchas noches.